Hola a todos. Bienvenidos a Total Jurídica Abogados. Hoy vamos a hablar sobre cómo resolver conflictos de manera efectiva en el ámbito legal. Sabemos lo importante que es encontrar soluciones justas y equitativas para nuestros clientes. Comencemos. Primero, la escucha activa es clave. Al entender a fondo las preocupaciones de ambas partes, podemos encontrar puntos en común y posibles soluciones. Esto crea un ambiente de colaboración. Luego, realizamos un análisis legal exhaustivo. Investigamos leyes y regulaciones pertinentes para respaldar nuestras recomendaciones. Un fundamento legal sólido es esencial para una resolución exitosa. La negociación y mediación entran en juego. Buscamos terrenos comunes donde ambas partes puedan ceder y llegar a acuerdos mutuamente beneficiosos. Esto a menudo evita procedimientos largos y costosos. No olvidemos la documentación. Es vital plasmar los acuerdos por escrito. Esto brinda claridad y evita malentendidos futuros. Por último, la evaluación continua es crucial. Nos aseguramos de que ambas partes estén cumpliendo con lo acordado y, si es necesario, ajustamos el acuerdo para mantener la equidad. Y ahí lo tienen. Resolver conflictos legalmente de manera efectiva es una combinación de escucha, análisis, negociación y documentación. En total jurídica, abogados, estamos aquí para guiarlos en este proceso y lograr soluciones justas para todos. Si necesitan ayuda en la resolución de conflictos legales, no duden en contactarnos. Estamos aquí para ustedes.